El campeonato arrancará el próximo 16 de agosto bajo un formato muy distinto. La situación provocada por la pandemia del COVID-19 hace que el fútbol también se acople y ante la eventualidad de posibles semanas donde las autoridades dicten medidas fuertes de confinamiento, la UnaFood ha acomodado el próximo calendario. Ya no se jugará una primera fase de todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Ahora los equipos estarán divididos en dos grupos. Grupo A, Alajuelense, Herediano, Pérez Celedón, Grecia, Guadalupe y Santos. Grupo B, Zapriza, Cartaginés, San Carlos, Jicarán, Limón FC y Sporting FC. Disputarán dos rondas en partidos de ida y vuelta y una tercera vuelta, pero aún solo juegan una localidad definida por el software de la UnaFood. Esta nueva forma de jugar será mientras el país esté declarado en estado de emergencia por la pandemia. Alberga 16 fases en la primera vuelta, restando seis fechas como estaba originalmente. La jornada a mitad de semana será muy pocas, la del 2 de septiembre y la del 11 de noviembre, contemplando espacios para los Juegos de Zapriza, Herediano y Alajuelense en la Liga con CACAF, las fechas FIFA de la Selección Nacional y espacios libres en caso de que la pandemia obligue a suspensiones y reprogramaciones de fechas. El Consejo Director de la Unión de Clubes fue claro en manifestar que si al 28 de octubre no se ha realizado la décima jornada por alguna situación en función de la pandemia, la tercera vuelta queda descartada y se pasa directo a la estancia de las finales. Para la apertura 2020 se mantienen las semifinales, final de la segunda etapa y una gran final en caso de ser necesaria. El descenso también se va a manejar de manera muy diferente. Se desarrollará una liguilla entre el último del grupo A y del grupo B. El perdedor jugará un partido más contra el último del clausura 2021 y será el perdedor el cual descienda a la categoría de la Liga de Ascenso.